Jajaja Jajaja Here we go Me despierto a las 7 pm Tengo un barihuana en mi ADN Vuelvo alcoholizado en el BM Otra noche en la que me pasé de G Fumo uno y humo a mis peres Tomo un par de historias a mis redes Viviendo en una peli no sé ustedes Me la vivo, me la vivo, me la vivo Me la vivo en tu camino Me sobra bajones, la trajo, todo me quieren Oh Y solo tengo 20 Si ooo Gracias por el pin para Kyler Uh le pedí 108 Oh no, no, no Puse Dale, dale, dale Si, hermosa Hermosa 10 puntos Cuando pienso algo y me sale Me encanta No 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 yo me estoy pegando una bomba de cinta muerto 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 viejo ahora si dame like a te salvador un poco a ver a ver a ver yo te quedo aca eh si si papi hago papi si si es que literalmente le puedo ganar jajaja para boludo se estan cagando de risa pero nadie se rie de mi papi nadie se rie de mi ay 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 ay